Buenas chicos, hoy a falta de entrada, quiero ver un vídeo con mucha hinchada, pues venga va, venga al lío, primera salpita, que no he enredado mal, y venga, al lío. No, le pego un tiro con la cadamera, tampoco es de la grande, grande. Buenas. Me he puesto el móvil al revés. ¡Bote! 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 ¿Te pongo esto? Tengo nueve días, te digo que me las veo y me las deseo para sacar una captura, vamos librando el vuelo pero por los pelos. Vamos a seguir sacando vivos. Bueno, os dejo un ratito ahí viéndonos como sacamos vivos. ¡Bote! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos a seguir! ¡Bote! Madre mía, buscando a vivo lo que nos ha entrado Qué cosa más fea Encima mirad qué barrigón Se ha tragado, hemos pillado un pez Y ha venido y se ha tragado al pez, el hijo de puta Qué feo, ¿eh? Adiós, gordísimo Qué bonito que era, ¿eh? Y ahí se nos va ya Precioso Bueno chicos, una fatal Hemos sacado dos alpas Yo creo que la mía está muerta Y la del Iván tiene que estar casi casi Estamos esperando a que caiga la noche Para ir a buscar las Las lisitas Con la linterna y el salabar Y a ver si podemos sacar algo Porque tenemos dos cañas hechas Que yo creo que ninguna de las dos están pescando Pero bueno Nada, pues no me entretengo mucho más Vamos a terminar de que termine de caer La noche Y nos liamos Vale, otra vez Vale Vale Ahora vamos a ver Vale, cuidado, no te caigas Lo vas a querer, Iván No No, pues Hostia, pero lo tengo que soltar arriba Pican Pican La mía Grábame, Corpi Pues nada, está grabando ya Venga Venga, vale Que se lleva la caña Esta parece más bonita Esta parece más bonito Venga, sacamos otro de dos kilos O sacaremos Por fin uno de cuatro En vertical o en horizontal En horizontal En horizontal Vale, de dos kilos también Madre mía Tiene dos kilos Venga Venga Mierda Delirio Míralo Ya lo tenemos aquí Lo intentaré Por esa piedra Son violadas, son violadas Pero en la piedra no Te aguanto la caña Vale Mía Pican o no pican Espera, acá sí que lo puedo soltar Venga Venga, diez minutitos Apaga la luz Dos minutitos, dos piezas Venga, otro Madre mía ¿Cómo está la noche? Tercera picada Pero en cuestión de 15 minutos 15 minutos Hemos sacado uno No lo estábamos terminando de grabar Que hemos tenido una picada Acabamos De sacarlo Y el tercer ¡Acauu! Y mi grande, Iván Sí, sí, aquí está Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos Venga, acá me trae el jamón De ocho kilos Y me deja con la boca abierta Ahora, ahora la pilla ¡Oh, oh, oh! ¿Te lo traes? ¡Oe! Viene, viene Viene, viene ¡Ole, ole, ole! Ahora ha pegado un salto, ¿no? Bueno, ese va para abajo Sí, pues si va para abajo Espérate, Iván Que sacas el pepino Venga, Iván La cañeta es muy blandita, eh O sea, que no No le suena como todos Pero Tenía mola Sí, tío Míralo ¡Ah, una barracuda! Barracuda ¡Barracudote! Venga, va Que esta noche viene la lubina Y tenemos el trío de ases ¡Barracudote! 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 ¡Es guapa, eh! Como a pulso Sí, tu acero es gordo, ¿no? No es Vale, pues espérate que bajo Espera que corto el vídeo Venga, chicos Ya tenemos otra más Tercera captura Parece pequeñita, ¿no? Pero Iván No, no Enséñatela, enséñatela Que te la has currado tú Que esta es tuya Que vean que pequeñita no es Claro, le voy a sacar los alzores Que me voy a pillarla Porque no estarán allí, ¿no? Hostia, no lo sé A ver, que si me pilla allí Míralo, ¿dónde está? Está aquí Bueno, coge el otro lado Igualmente está queriendo o no queriendo Te la apagó, ¿no? Sí O sea, esto estoy grabando ahora, ¿eh? Enséñala para la cámara Con las dos manos ¡Barracudote! ¡Qué bonita que está, Iván! Esta es mucho más grande Que la que saqué yo el otro día ¡Olé! 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 Bueno, hemos tenido la cuarta picadita de la noche Lo que pasa es que no se ha clavado Estábamos por abajo buscando vivo Y hemos escuchado, ¿eh? Sale la potera así Sin la salpa ¡Qué mala leche! Lo acaban de pegar un trastazo Pero guapo, guapo, guapo Y mira Bueno Cuatro y sumando Prometido que era un vídeo de acción solamente Venga, chicos A por la quinta picada ¡Ah, loco! ¿Qué es esto? Parece una raya, tío ¿Te tira o qué? No, me cabecea Y pesa muchísimo Mira, mira, mira la talla ¡Uf! A ver si se la... No se ha pegado en el fondo Por eso creo que una raya, ¿eh? Una mamá y un barro Una raya, sí, sí Voy a buscar a lavar o no No, graba bien Prefiero perder la pieza Y que quede el vídeo Es chulo El bolo ya me lo he sacado Estoy tirado por saber lo que es, tío Porque pesa muchísimo Se mueve algo Y encima viene... Mira, ya lo tenemos aquí Ahí está, loco ¿Qué es? No, no es la lisa Ah, un lirio robado Por eso pesaba tanto Un lirio robado Lo más seguro que lo perdamos Al intentar de... De levantar... ¿Va a buscar a lavar, Iván? Venga Toma Este me sabe más... Está reventado por al lado Está grabando, ¿eh? Vale Venga, el hirio te he robado Que parecía que llevaba un camión Y es porque viene robado del lomo, el hijo puta A una lisa igual de grande que él, ¿eh? Madre mía Sexta picada Cuatro piezas Y dos picadas fallidas A ver si viene el Iván Y lo podemos sacar Que viene ahí No se aprecia mucho Pero viene Venga, va Décima Séptima 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 ¿Sí? Siete picadas Cinco bicharracos Olé, olé Olé Olé, 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 olé A ver, espera Déjame ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Qué guapo! O viene robado O este es guapo No me joda ¡Ah! ¿O viene para aquí? No, no Que viene, que viene, loco Cúrratelo, cúrratelo Voy a buscar el salabarde Mientras, ahí van Olé, venga, va Que vemos el primer bicho Que vemos el de más grande De cinco kilos hoy Vaya locura de noche ¡Vaya locura de noche! ¡No! ¡Hasta acá ya! ¿Me estoy flipando, guapo? No, 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 no Yo he tirado y llevabas el freno duro O viene robado Como... ¿Puede ser? No, 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 no La barracuda te daría cabezazo Y no pesan tanto Eso son latiguillos Eso no es una mierda Cuando saques 10 Ya no quieres sacar ninguna más ¿Lo llevas controlado? Sí ¿La línea por donde va Está muy lejos? Sí, te viene por allí, Iván Iván, te tendrías que venir por aquí Con la caña súper tensada ¿Sí, no? Métele caña, métele caña O te vienes para aquí saltando No, es que con la mierda Luke, tío No veo nada Coño Sí, sí, no, no Lo tienes mucho Lo tienes muy para allí Métele Que este es de los gordos Entonces, Iván Pero... Ya lo veo, ya lo veo Vale, yo también lo veo Vale, vale Lo controla, lo controla Me bajo a la piedra Y lo cojo desde ahí Venga, chicos Ahora o grabamos Mira, por ahí viene Vale Trabájalo Tráetelo para aquí Ah, es lo mismo Ya, ya, pero ¿Sí? Sí Venga, al agua Y... Y... Ah... Venga, vive bien Bien Se ha girado, se ha girado Qué locura de noche Y otro más Qué locura de noche En el vídeo casi no sale nada Sin luz, Dani Pero ponlo Sí, sí, sí Está grabando Gíralo, porfa Pero pone el... Pero pone el flash Sí lo he perdido, creo Lo he perdido, lo he perdido Sí Hostia, qué lástima Onceava picada, chicos Once picada Y llevamos tres horas pescando Qué locura de noche, tío Qué locura de noche Qué bonita, tío Se le han acabado la luz de la linterna Llevo dos horas para intentarme de comer tres patatas ¿Lo has perdido? No, no, no Está viviendo Mira que lo llevamos ahí Ya ha pegado el emerillón Con la luna ahí despuntando de fondo Qué bonito Mira, te viene recto Te viene recto de momento Se te está torciendo Para arriba, abajo Para la izquierda Ya lo tenemos que tener cerquita Chicos, voy a bajar Para cogerlo Hola, hola, hola A la que está liando el cabrón Vale Bueno, chicos Otro más Otro más para la colex Para la colección Madre mía Qué noche más divertida Que nos estamos pegando Venga A por la doceava picada Vamos ahora Después de un día y medio Ya estamos aquí en casa Hemos descansado Fue una sesión tremenda Pleguemos sobre las cuatro de la mañana Luego nos fuimos a una sesión en barco Nos lo pasemos muy bien Muchísimas gracias, Aivan Y nada Espero que os haya gustado el vídeo Un abracito Muchísimas gracias, predators ¡Suscríbete al canal!